Hoy martes 23 de junio en Noticias Telemundo Mediodía, terremoto en México. Un sismo de magnitud 7.5 grados y epicentro en el sureste de Oaxaca llega a sentirse en la capital del país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Felicidad Aveleira. Como le adelantábamos ya en el titular de este día, un terremoto de gran intensidad se ha registrado hoy en el estado de Oaxaca, al sur del país. Este movimiento telúrico también se sintió en la Ciudad de México. Precisamente ahí nos vamos a enlazar ya con Isa Osorio para que nos dé los últimos datos que están todavía muy frescos. Muy buenas tardes, Isa. ¿Qué es lo último que tienes? Buenas tardes, Felicidad. Después de aproximadamente una hora en que se sintió este terremoto de 7.5 grados en escala de Richter, las cosas se han tranquilizado bastante aquí en las calles de la capital mexicana. Déjame mostrarte cómo hace unos minutos estas calles estaban repletas de gente que había desalojado sus casas, pero afortunadamente no pasó del susto. No hay daños materiales y la poca normalidad que teníamos aquí en la capital mexicana poco a poco regresa. Hay el tránsito normal en una de estas calles, de esta zona habitacional, al centro de la capital mexicana. Ya vemos tráfico, las personas intentan seguir con su rutina. Afortunadamente, hace unos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se registran daños materiales ni pérdidas humanas después de este terremoto de 7.5 grados en escala de Richter. Ahí lo tienes, Felicidad. No hay daños, tranquilidad en las calles. La gente ha tratado de retomar sus vidas después de haber desalojado los edificios durante aproximadamente dos minutos. Se ha llevado a cabo este monitoreo de calles, también este monitoreo por aire en los helicópteros por parte de las autoridades de protección civil, pero como te puedes dar cuenta, las personas pues tratan de continuar su vida, no pasó del susto, no hay daños materiales. Así que las cosas están con calma en la capital mexicana después de este terremoto. Ahora sí que con calma y la gente se queda pues nerviosa porque todos sabemos que casi siempre vienen con réplicas los terremotos, pero ya ha pasado, como bien dijiste, una hora y no se ha sentido otra vez. Y lo sabemos porque hemos estado contigo en vivo, viéndote y con tranquilidad, que me da muchísimo gusto. Vamos a mostrarle a la gente, Isa, un mapa de allá de México para que comprendan más o menos cuál es el epicentro de este terremoto que se dio el primero del verano del 2020. Tuvo 7.1 grados, se habían reportado, después se corrigieron. Dijeron que fue de 7.5 grados, localizado a 12 kilómetros al sureste de la comunidad de Crucecita en Oaxaca. Vamos a ver este mapa para explicarle a la gente porque también tenemos gente que nos ve que no ha estado en México para que conozcan. Allá abajo, en el sureste, está Oaxaca. Está situado justamente en la costa, una costa muy activa y donde muchos de los terremotos que se llegan a sentir en otras partes del país se dan. Ahí mismo es donde esta mañana tembló y se resintió hasta en la capital mexicana. Vamos a enlazarnos en una llamada telefónica para saber directamente de alguien que está ahí cómo está la situación. Saludo ahora a Karina García. Muy buenas tardes. Cuéntame, Karina, exactamente en qué parte de Oaxaca te encuentras. Gracias, felicidad. Muy buenas tardes. Yo me encuentro en la capital oaxaqueña aproximadamente a cuatro horas de donde fue el epicentro en la costa del estado. Te comento que el epicentro se ubica en una de las agencias del municipio de Santa María Huatulco, en la Crucecita específicamente. Y también comentarte que contrario a lo que se registra en la Ciudad de México, aquí en la capital, pues ya se ha contabilizado una serie de daños estructurales en fachadas históricas, casas y negocios de la capital oaxaqueña. Además, se reporta también el colapso de algunas vías carreteras aquí en la costa de Oaxaca. Comentarte que después de este movimiento telúrico de 7.5 grados, se registró crisis nerviosa entre los ciudadanos de la capital oaxaqueña. En este sentido, también te comento que por su parte el gobernador del estado, Alejandro Muratino Josa, señaló que se han desplegado ya las brigadas de la Coordinación de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Cruz Roja Mexicana, para cuantificar esos daños materiales que se han registrado por ese movimiento telúrico. Además, hasta el momento no se reporta, afortunadamente, ninguna persona que haya sufrido lesiones por alguna caída de alguna fachada o otra situación. Sin embargo, la crisis nerviosa todavía se percibe, a pesar de que ya pasó un poquito más de una hora, se percibe todavía en las calles del centro histórico de la capital. En los mercados también algunas de sus fachadas han sufrido fisuras, sin embargo, se mantienen todavía, aunque no así en los templos, como te comentaba, algunas marquesinas o fachadas, que los conocemos así aquí en Oaxaca, pues han caído. Sin embargo, pues no han causado grandes daños en las personas que transitan por la zona. Pues una fortuna saber de primera mano, gracias a ti, Karina, que no hay pérdidas humanas, que todavía no ha habido un efecto en la salud de las personas, que haya excepción de las crisis de nervios que mencionabas. Oaxaca, que sepa la gente, es uno de los estados más bellos y con edificios maravillosos, desgraciadamente nos menciona, Karina, que ahí sí ya se están cuantificando daños. Vamos a tener que esperar al último reporte de las autoridades locales para saber exactamente y precisamente cuáles edificios y si son edificios que se puedan reparar. No mencionaste, Karina, que ninguno haya caído, ¿verdad? Hasta ahorita me imagino que son ciertas rupturas, grietas. Exactamente, son estas rupturas, grietas y parte de algunas fachadas. Te comento que estas casas y edificios históricos se ubican aproximadamente a media cuadra del centro histórico de la capital oaxaqueña, en donde, como tú bien comentas, pues contamos prácticamente con muchos edificios que han sido catalogados como patrimonio cultural de la humanidad. Imagínense nada más. Ojalá y no sea muy grave, Karina, sería trágico, pero quería también preguntarte, todos estamos en alerta desde hace meses, ¿no? Sabiendo que hay un enemigo invisible que se llama COVID-19. ¿Cómo ves a la gente ahorita? Ya recordaron que también hay que protegerse de él, aunque estén en la calle resguardándose. Parece que perdí a Karina, pero muchísimas gracias por su reporte directamente desde Oaxaca, el estado donde tuvo epicentro el terremoto de esta mañana allá en México a las 10.30 hora local de 7.5 grados en la escala de Richter. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya se ha referido a este terremoto a través de Twitter y ha comentado que no hay reportes de heridos. Obviamente, a él le reporta directamente las autoridades de protección civil, también las autoridades de salud. Y bueno, al momento, qué bueno, porque imagínense ustedes una crisis así, donde ya los hospitales están empezando a ser rebasados y que sucediera algo debido a una tragedia también natural, como podría ser un terremoto. Si apenas nos sintoniza, estamos en una edición especial de Noticias Telemundo Mediodía, debido a que esta mañana en México se ha registrado un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter, con epicentro en una comunidad al sureste del estado de Oaxaca llamada Crucecita. El movimiento telúrico nos han informado que se trató de oscilatorio, un movimiento que va de lado a lado y que generalmente no provoca un daño tan escandaloso como el que vimos en aquel 19 de septiembre de 2017, donde la destrucción fue enorme en varios estados de la República Mexicana. Pero también recordemos que hoy, apenas a dos días de haber comenzado el verano, la gente está viviendo una normalidad que no es normal, donde existe el virus. La gente estaba en sus casas, muchas de ellas trabajando, y tuvo que salir a la calle hasta en pijama. Vimos a algunos en toalla a resguardarse, pero al parecer la actitud de la población ha sido ejemplar. Vámonos con Ruzbel Rasgado, también desde allá del estado de Oaxaca. Ruzbel, buenos días para ti. ¿Qué tembló? ¿Qué tal? Buenos días desde San Inacur, Oaxaca. Y sí, efectivamente, este equismo que se registró a las 10 de la mañana con 29 minutos a 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca, se sintió con mucha intensidad aquí en la región del Istmo de Tehuantepec, donde nos centramos en estos momentos. De acuerdo con el reporte de las autoridades, sí, de nuestro momento, de manera extraoficial, sería hablar de una persona fallecida y una persona con lesiones en Huatulco, Huatulco, en la región de la costa. Y también se registraron derrumbes en esa zona de la identidad, es el reporte que tienen las autoridades. Y también se reportan derrumbes importantes en la carretera federal panamericana que conduce del Istmo de Tehuantepec a la ciudad de Oaxaca, donde también hubo daños a vehículos particulares que en ese momento transitaban por este tramo carretero. Aquí en la región del Istmo de Tehuantepec, las autoridades activaron el protocolo que se activa en este caso del sismo, y que las autoridades en estos momentos, en los 42 municipios del Istmo de Tehuantepec, no están reportando daños mayores. Hay que recordar que hace casi tres años se registró un tramo de 8.2 aquí en la región, que aún hay edificios antiguos que todavía no han sido restaurados, y que hasta el momento las autoridades no están reportando mayores daños en estos edificios, tampoco en viviendas aquí en la región del Istmo. Ruzbel, es entonces un buen momento para, como reporteros y como prensa, recordar igual y con imágenes a las autoridades, lo que tienen olvidado desde hace casi tres años. Muchas comunidades en el estado de Oaxaca, donde no hay muchos recursos, quedaron muy dañadas, pequeñas casas donde la gente perdió lo único que tenía, y casi siempre quedan olvidadas por el gobierno. Hubo mucha ayuda de la misma comunidad, de los mismos ciudadanos, pero ahora que lo dices, nos estás informando que muchos siguen en las mismas. Así es, incluso hay comunidades donde el proceso de reconstrucción ha ido muy lento, a casi tres años, y que, repito, hasta el día de hoy hay algunas familias que todavía no cuentan con una vivienda, y también hay unos edificios públicos, palacios municipales, iglesias, que no han sido restaurados y que hasta el momento presentan todavía, palpable el daño que dejó el sismo de hace casi tres años en estos edificios, y que al día de hoy, afortunadamente, de acuerdo con el reporte de las autoridades, es que no sufrieron mayores daños en estos edificios, pero sí han sido daños que han estado ahí durante casi tres años, y que las autoridades los han tenido ahí olvidados y que hasta el momento no se han restaurado. Pues es mucho tiempo, ojalá y ahora que el gobierno del estado y también el gobierno federal vean que los ojos de todo México están también en este epicentro del terremoto de esta mañana, pues atiendan aquello que se ha envejecido y no se ha reparado, porque ahora hay nuevos daños, como bien nos informa Ruzbel Rasgado, desgraciadamente en Huatulco, en la costa oaxaqueña, sí se reporta un muerto, un lesionado, y derrumbes en carreteras, por ejemplo, la carretera que va del Istmo hacia la ciudad, que conecta también a comunidades indígenas. Escuchemos el mensaje que el presidente López Obrador acaba de enviar a la población. León, de Protección Civil, me está reportando que es un sismo fuerte de 7.5 de magnitud, el epicentro en Oaxaca, 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca, por Huatulco. Hasta ahora no nos han reportado daños, nos falta comunicación con Oaxaca, tenemos ya comunicación con otros estados. De todas maneras, todo mundo afuera para estar a salvo ante cualquier réplica. Ante cualquier réplica. Vamos a estar informando, vamos a estar informando y mantener la calma. Adiós, adiós David. Un poco desorientado diría yo que se le veía al presidente mientras le informaban y lo comunicaba en este video. Vamos a una pausa. Al regresar en Noticias Telemundo Mediodía, tendremos más información sobre el terremoto de 7.1 grados que se registró en Oaxaca y que sacudió también a la capital mexicana. Continuamos con esta cobertura sobre el terremoto que ha sacudido esta mañana a México con una intensidad de 7.5 grados en la escala de Richter. Saludamos ahora a mi compañero Raúl Torres desde la capital mexicana para ver cómo se ha vivido este terremoto desde tu perspectiva. Raúl, ¿qué viste? ¿Cómo está todo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Felicidades. Saludo desde la Ciudad de México, desde nuestros estudios. Y bueno, nosotros estábamos preparando la entrega del reporte para hoy del mediodía sobre otro tema, por supuesto, cuando comenzaron a sonar las alertas en los diferentes postes del alumbrado público aquí en la Ciudad de México. De inmediato la gente comenzó, por supuesto, a preocuparse porque era un momento en el que nadie lo esperaba. En algunas entrevistas que yo pude hacer con la gente nos decían cómo nos puede pasar esto en un momento en el cual todo el país está en contingencia cuando estamos viviendo la pandemia. Así es de que fue un doble motivo para sentirse asustado, por supuesto. Y como ya hay una costumbre aquí en la Ciudad de México de reaccionar con los distintos simulacros que se llevan a cabo a lo largo del año, bueno, pues mucha gente comenzó a salir de los edificios. A mí me tocó ver la salida de la gente de un hospital. Todos lo hicieron con calma, salieron a tiempo. Sin embargo, después se sintió una sacudida intensa. Fue muy fuerte el temblor de esta mañana, el sismo de 7.5 grados en la escala de Richter, como ya lo has dado a conocer. Había una discrepancia, si era de 7.1 o de 7.5. El sismológico nacional ya dijo que fue de 7.5 grados. Y como te decía, la gente muy preocupada porque tenían que salir, salir todos y dejar de llevar a cabo la sana distancia por el COVID-19. Pero además también aquí en esta ciudad, que es una ciudad en la que tiembla, en la que los sismos y los terremotos, bueno, pues son de alguna manera frecuentes, pues nadie olvida los terremotos del año de 1985 con 10.000 muertos y de 2017, donde se contaron casi 400 muertos. Así es de que la gente muy asustada, pero hasta el momento no hay ningún reporte de daños mayores aquí en la Ciudad de México, solamente algunas bardas caídas. Hasta el momento no se ha notificado de alguna persona que haya perdido la vida, tampoco de que haya heridos. Distinto a lo que ocurre en el estado de Oaxaca, donde sí ya hay reportes de una persona fallecida y algunos edificios, fundamentalmente con las fachadas que cayeron. Felicidad del panorama que estamos viendo en este momento. Así es Raúl, gracias por este reporte desde Ciudad de México, donde por cierto mucha gente está poniendo sus videos en la información de lo que acaban de vivir ahí en la Ciudad de México durante las redes, en las redes sociales, perdón, durante esta mañana. Hay un video, por ejemplo, en la Colonia Roma, donde se ve un edificio moverse de esta manera, asusta, además en una colonia que fue muy afectada, la Colonia Roma. Bien nos decía Osorio que es porque fue un movimiento oscilatorio. Vamos a regresar con ella, con Isa, que sigue en la calle, ahí en la Ciudad de México para decirnos cómo siguen las cosas. Adelante, Isa. Hola, Felicidad. Pues afortunadamente sin daños materiales, pero lo que se quedó aquí parece que será por un largo rato. Es el susto, Felicidad. Todavía hay mucho nerviosismo. Después de este temblor de 7.5 grados, mira, aquí todavía se están recuperando de este temblor. ¿Te asustó hoy el temblor de la mañana? Sí, se sintió un poco fuerte. Nos detuvieron en tránsito por el paso de las personas que iban saliendo de estos edificios y pues nada, se empezó a mover el piso y nos movió la moto. Entonces se detuvo el trabajo un tiempo y pues esperaba que no hubo ninguna lesión y los edificios estén bien. Esperemos. Y mira, Felicidad, a él sí lo agarró el temblor con cubrebocas. Tú sí traías tu cubrebocas. Exactamente, en el trabajo. Gracias. ¿A ti cómo te fue también recuperándote todavía de este susto? Pues ahora sí que con referente a lo que pasó, pues sí nos detuvieron en el transcurso del tránsito y a través de esto pues empecé a ver cómo salía la gente de sus domicilios, de los edificios y pues sí nos angoloteó un leve de la moto. Entonces, pues sí, estaba muy fuerte el temblor. Muchas gracias. Ahí lo tienes, Felicidad. Todavía vamos a tardar un poco en recuperarnos de este susto. Regreso contigo. Claro, me imagino el susto. Muchísimas gracias, Isa. Y al regresar en Noticias Telemundo Mediodía, más información sobre este terremoto de 7.5 grados que se registró en Oaxaca y que sacudió hasta a la capital mexicana. Ya volvemos. A las 10 y media de la mañana, hora local allá en México, hubo un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter, con epicentro en el estado de Oaxaca, donde se reportan daños menores estructurales, además de un muerto y un lesionado cerca de las costas oaxaqueñas. Hasta el momento en la Ciudad de México no se reportan daños. Vamos a seguir hablándoles de los efectos de este terremoto de gran intensidad a través de nuestras redes sociales. Nuestro noticiero de las 6.30 y también de las 11.35 de la noche. Gracias por acompañarnos. Síganos a través de Telemundo.